Estamos en la estación Quilmes, 7 de la mañana, una de las estaciones fundamentales del Tren Roca, es todo lo que tiene que ver la gente que viene de La Plata, en todo lo que tiene que ver el circuito de bosques, así que aquí se junta mucha gente con el aumento del boleto, cómo es viajar en tren en este verano caliente. Fíjense, las dos opciones aquí en plena estación Quilmes, por acá tenés que marcar la tarjeta, con su carga, y esta es la puerta abierta del Free Pass, como en el boliche, cuando sos VIP. Decidís pagar porque si puede pasar, está abierta la puerta. No, la decido pagar siempre. ¿Siempre, la decida? Sí, sí, siempre. ¿Pagaste o hiciste por la puerta abierta? Yo salté. ¿Saltaste? Pero no hace falta ni saltar, sí, mira, pasá por la puerta abierta. Porque estaba el otro gato, estaba el chancla, hoy a mañana. Desde que se subió el boleto, vos, ¿qué hacés? ¿Pagás o está la puerta abierta? Y no te voy a mentir, a veces si la copa va a esquivar, la esquivo. Decidís, ¿hay menos formaciones que antes? Sí. ¿Desde cuándo se empezó a sentir? Desde que empezó a subir el boleto. ¿Cada vez viene más gente, maestro? Siempre, estoy siendo gente. ¿Cuántas veces empezó a haber menos frecuencia? No, ya hace dos o tres meses. ¿Está la doble opción de la puerta abierta o marcar la sube? Sí, siempre. ¿Vos qué hacés? Sí, no, yo siempre pago. Ahí viene, Plaza Constitución. ¿Hay que tener suerte para entrar? No se ve nada, no se ve nada, inclusive. Che, esto es la ley al revés. Aumentan el boleto y viene más gente. Viene al mango, como... ¿Hacés de cuenta que metés la vaca para marcar en el brete? Bueno, así apretaba, venía. Era una medida de fuerza, cortaron la frecuencia. ¿Cómo son los horarios pico? Tenés que esperar dos horas, tres horas, sí o sí. Es que comúnmente tomaba a las 16, lo toma a las 18 y pico. A veces llegó más tarde. ¿Te notas que cada vez viene el menos? Sí, viene el menos. Más lleno, la gente más enojada. ¿Te haces cuenta que vamos a la calle? Bueno, salimos. Vamos a intentar entrar en otro vagón. A ver. Martín Agrande, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No se puede. Acá traes a los pumas y no entran tampoco. Mirá cómo vienen los trenes a las 7 de la mañana. Aquí estamos en el Roca. Bajamos en Don Bosco a tres estaciones nomás de Constitución. ¿Por qué no te tomaste el... Porque estaba muy lleno. Estaba re lleno. No hay para cargar sube, nada. Sí. Estoy pensando ahí a ver cómo hacer, cómo viajar. ¿Cómo es eso de que no hay para cargar sube? No hay sistema, me dicen. No hay sistema, me dicen. Ni el sistema aguanta los aumentos. Exactamente. Todo complicado. Y ahora, en abril, aumenta peor. Enumerame todas las dificultades con las que te encontrás. Como Argentina, para llegar de tu casa a tu trabajo, sí. Es un... El primer problema, no se puede viajar. Porque parecemos todos como chanchos. Segundo, te cancelan siempre, siempre. Tercero, es que no hay seguridad. Nosotros no estamos viniendo abajo. Vea, justo vivimos en el furgón. Salen todos haciendo bicicloss. Vamos a entrar acá. Creo que ahora viaja más gente en bicicleta también. Que antes era el que tomaba colectivo, tomaba tren. Por ejemplo, yo ahora uso la bicicleta. En vez de hacer transbordo al bondi, lo haces en bici porque bajás en Constitución y ¿hasta dónde vas? Hasta Palermo. Ah, tenés también para darle. ¿A qué hora entras? A las nueve. ¿Alguno más que haya reemplazado el bondi? ¿Cuándo fue la última vez que te diste el lujo de tomar un colectivo? Y cuando aumentó. Yo vengo del Pato. ¿Pato? Pedaleo hasta Gutiérrez. Sí. De Gutiérrez me tomo el tren hasta Bosque. Y de Bosque a Avellaneda, que trabajo ahí. Y la bici ahora pasó a ser la tarifa que nadie te sube. Sí, 47 mil pesos por mes. Te ahorrás. Sí. Estas son las historias con las que te encontrás con estas nuevas reglas de juego. Te ahorrás 47 lucas por mes haciendo el transbordo tren-bicicleta. Los fines de semana con los que te ahorrás. ¿Te das el gusto de tomarte un colectivo? No. No, porque tengo cuatro chicos y todo va a ello. No puedo, no puedo. ¿Hay lugar? ¿Hay lugar? Acá hay lugar, hay lugar. Hay lugar. Vamos a ir a la tele. Vamos, estamos todos, estamos todos acá. Y ahora mandan los trenes viejos también. Los Toshiba volvieron a surgir. Ah, ya sabés de trenes. O sea, hasta de marcas. El Toshiba modelo tanto. Claro, yo sé estas cosas. Es una cosa. La cafetera andante. Claro. ¿Es la cafetera andante? No tiene aire acondicionado, no tiene ventilación y un ventilador en el techo. El Toshiba no te gusta vos, no tenés onda. Claro, que no. No funciona. Te afanas. Es más fácil que te afanes en un celular o lo que sea. ¿En un Toshiba te afanan más? Claro, porque está todo volando. Porque no es como esto. Vos si ves un Toshiba, ¿te lo tomás? Sí, no te queda otro. ¿Otro no nos queda? Claro. ¿Otro no nos queda? Leemos ese cartel. Prohibido descender del andén y transitar por las vías. ¿Eso es un andén? ¿Eso es el armado de un recital berreta de un grupo que recién empieza? No se puede creer esto. ¿Cómo vienen los arreglos acá? Porque parece la cancha deportiva riestra. ¿Y caminas? ¿Es un andén seguro? Caminalo. Toten de seguridad. Vamos a denunciar. Ahí está sonando. Sí, le hablo a Estallona Villaneda. Son una vergüenza los andenes. ¿Cuándo lo van a cambiar? La emergencia es el andén de la estación Avellaneda. Son tablones de madera de una tribuna del ascenso. No nos cargan más la SUV. Yo fui a cargar la SUV, pero la cargan más. Si te bajan del tren, yo tuve que bajarme yo. Vivo Villapaña, me tuve que bajar en la SATI para cargar. A ver dónde se puede cargar la SUV. Boletería sin servicio momentáneamente. ¿Qué pasó? No cargan más acá. Pero ninguna estación. Tenés que tomar un tren para cargar la SUV y después volvés a subir y seguís. Y ellos te dejan pasar para poder cargar. Porque a veces te dejan pasar y a veces no, porque es la verdad. Yo no. Yo no me dejan pasar. ¿Vos dejás pasar? Obvio. No, no, no. Yo digo, yo no digo que todo. Ayer la chica yo no tenía carga, me dejó pasar. Pero recién en Verazategui para poder pasar, le dije, voy a cargar. ¿Qué sé yo? ¿Claro? Yo no te puedo dar una respuesta coherente a esta situación. Acá tenés que ser información, reclamos, un poco psicólogo para tratar también la paciencia de la gente que cada vez tiene menos. A mí me sacaron hasta fierro. No me molé. ¿Te sacaron fierro? Acá últimamente no sabes cómo va a reaccionar la gente. El tren bala no tiene nada que envidiarle. ¿Cómo funcionó el sistema japonés? No, no es japonés. Estás como me mandé el príncipe. Argentina, semana a semana te volvés más inexplicable. Bueno, esto es así. Es así. Tenés que viajar hacinado. Es un lío poder cargar la sube. Todo está hecho para complicar al pasajero y para que la gente no llegue al trabajo a tiempo. Y suerte que no llovía, mirá. No, menos mal, pero a ver, lo que le pasó a este señor que deja pasar a todo el mundo, que se armó lo que parece ser un matamosquito. Matamosca, sí. Y tiene una tarjeta sube con carga y cuando vienen a punta de cuchillo o de pistola piensan que se quiere defender. Y es ahí donde es agredido. Claro, es increíble. Argentina, año 2024. Totalmente. Bien, esto es el drama de la Argentina. Un país que va para atrás. Gracias. Gracias, Martín.